La posible independencia de Escocia del Reino Unido está a horas de definirse con el referendo del 18 de septiembre, pero como todo divorcio, la división de los bienes y deudas es complicada. El tesoro escocés, los yacimientos de gas y petróleo en el mar del norte probablemente quedarían divididos geográficamente, lo que constituiría el 15% de la economía de la nueva Escocia. La deuda de Gran Bretaña asciende a más de 1.400 millones de libras esterlinas, equivalentes a 2.300 millones de dólares. El gobierno escocés aseguró que podría dividirse proporcionalmente según la población. Además, el gobierno británico ha descartado compartir la libra esterlina, lo que obligaría a Escocia a utilizar esa moneda sin acuerdo formal, como sucede con Panamá y Ecuador con el dólar estadounidense. Escocia espera que se respeten los límites actuales y que no haya necesidad de pasaportes para que los ciudadanos crucen entre ambas naciones. A propósito del referendo, el Partido Nacional Escocés quiere que el país mantenga el Estatuto de Monarquía Constitucional con la reina Isabel II como su soberana. El referendo ha generado diversas opiniones entre políticos, deportistas y artistas británicos. El jueves se confirmará si nace una nueva nación en Europa. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.